a ver chicos que estoy grabando, a ver si sale, asomaros ahí eso eso, a ver si sale el vídeo este es el primer parallel printing distribuido eso, eso, eso... el anillaco el anillaco, es la primera acuación que se ha hecho el anillo para unirlos a todos el anillo para unirlos a todos ¡Gracias!